Cada cual es el juez de su propio destino Y en este juicio no hay, no hay desigualdad No, de manos mi isla va Luchando poco a poco Pues es como único puede sobrellevar tanto embrollo You're right, you're right, you're right, you're right So right Vamos allá, vamos a luchar Podemos luchar por nuestra paz Nací yo y de tina Mire que Sentir tu pena Bien que Inactico de Ina Bien que No nos peleamos Entre nosotros Unificados Seremos más Y poderosos Y poderosos Pronto sabremos que Comparte nuestra lucha de paz Pues yo no quiero que mi gente se Divida no Y poderoso Y poderoso Y poderoso Y poderoso Y poderoso So right Y poderoso Sin vivir Y poderoso Un alma Pronto sabremos quién Nos da una alternativa real Pues yo no quiero a mi gente comprada Por mercenarios En toda la right to So right Vamos a luchar Podemos luchar Vamos a luchar Por nuestra paz Nacitme de etina vieque Sete topina vieque Gui natico de una vieque Poricuas arriba veta vieque Marchando para vieque Tantando bandera en vieque Reggae para liberarla vieque Y yo haré que para liberarla Yo haré que para liberarla Ojo Ojo ¡Gracias! ¡Gracias!